Recuerdo que el día cuando te vi partí Siento la noche ya fría sin tu querer Vivo soñando que vos vas a mi lado Vuelve a mirar yo siempre me espera Y como siempre el amanece La lluvia que cae nos vea en el cristal Siento vacío sin luz a mi lado Viendo como yo te dejé pa' ti Cada momento subo tu recuerdo Vuelve a mirar yo siempre te esperaré Como siempre el amanece Vuelve a mirar yo siempre te esperaré 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 Recuerdo el día cuando te vi partí Sabía yo nunca volvía a mirarte Siento la noche ya fría sin tu querer Vivo soñando que vos vas a mi lado Vuelve a mirar yo siempre te esperaré Como siempre el amanece Vuelve a mirar yo siempre te esperaré 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 Vuelve a mi lado y yo siempre te esperaré como siempre el amanecer Vuelve a mi lado y yo siempre te esperaré como siempre el amanecer